Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Australia ya tiene una fecha oficial de cara a la competencia del año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos el circuito semipermanente Albert Park de Melbourne estrenará su nuevo contrato el año siguiente y será una de las primeras competencias de la siguiente temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello como sabemos la actual temporada 2022 todavía no se terminó y ya se debe pensar en el futuro que es el 2023 y bueno, la Fórmula 1 aún no anunció el primer borrador del calendario para la siguiente temporada esto se debe en parte a que algunas competencias ya tienen un hueco asegurado como es el caso del Gran Premio de Australia pero existen otras que están en el aire su participación, sin embargo, en este 16 de agosto la fecha de su evento de cara al año 2023 en el caso de la competencia de Australia ya se sabe bueno, el comité organizador del Gran Premio de Australia confirmó mediante una publicación en sus redes sociales oficiales que su evento finalmente se disputará del 30 de marzo al 2 de abril y como no podía ser de otro modo se llevará a cabo nuevamente en el trazado semipermanente Albert Park aunque la fecha todavía tiene que ser confirmada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA en su siguiente reunión, allí se decretará el calendario definitivo y se sabrá que si habrá o no 23 competencias el objetivo que persiguieron en la reciente campaña los mismísimos organizadores Australia tendrá una novedad y es que la siguiente temporada, tanto la Fórmula 1 como la Fórmula 3 correrán en el circuito semipermanente Albert Park existe competencia en el continente australiano para rato ya que la Fórmula 1 renovó su contrato con el circuito Albert Park de Melbourne hasta el año 2035 esto luego de una lucha interna en la que Sydney intentó convertirse en la sede oficial de este evento como se llama la Fórmula 1 quiere Australia y Australia no se entiende sin el gran circo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao